¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos, un placer saludarlos. Agradezco a los organizadores este espacio que me dan para hacer este comienzo, esta apertura, en esta nueva modalidad de reuniones online a la cual nos estamos acostumbrando todos. Simplemente quería agradecer a toda la comisión saliente por el apoyo brindado, a lo largo de estos dos años en que duró mi gestión. Creo que ha sido productivo, hemos cumplido con el objetivo asignado. A lo largo de estos dos años tuvimos reuniones con muy alto nivel científico, donde pudimos hacer un repaso de todos los principales temas de nuestra especialidad, y contar además con la participación de colegas de otras especialidades que nos tocan de cerca, con los que compartimos el tratamiento de muchas de las patologías, como por ejemplo el caso de dermatología, cirugía plástica, hematología, infectología, hemodinamia, etcétera, etcétera. Hicimos también una actualización de temas vinculados con la medicina laboral y la medicina legal, con la fregología. También actualizamos algunos temas de último desarrollo de tecnología, en diagnóstico, como por ejemplo la angiotomografía multilite 3D, tratamientos también en los vasculares, tumescentes, no tumescentes, térmicos, no térmicos, etcétera, etcétera. Pudimos participar, con mucho éxito, en los dos últimos congresos a nivel nacional, en el año 2018, en el Congreso Internacional e Interuniversitario en la Ciudad de Buenos Aires, y el año pasado, 2019, en el Congreso Argentino de Friología y Linfología, desarrollado en la Ciudad de Córdoba, en la cual nos cedieron un espacio a través de un simposio, que tuvimos disertantes todos en nuestra sociedad, con una muy buena audiencia, y con un muy buen desarrollo de las mismas. Por lo demás, desearle una buena gestión a esta comisión entrante, decirle que me pongo a disposición para lo que necesiten y pueda colaborar, e insistir y bregar por la mayor participación, la mayor concurrencia, fundamentalmente del grupo etario más joven, son ellos los que van a dar continuidad a esta sociedad. Bueno, agradezco a los organizadores, al Laboratorio SIDU, al señor Juan José Bergamasqui, principalmente, y les cedo la palabra al presidente entrante para seguir el orden de esta reunión. Buenas noches a todos, y agradezco la participación de todos ustedes. Me siento con mucha responsabilidad de ser presidente de esta sociedad, y quiero agradecer a los expresidentes el apoyo que brindan a la nueva comisión directiva. Invitarlos a formar una comisión de expresidentes para que participen en la sociedad. Ellos han construido esta sociedad con mucho trabajo y responsabilidad, y le han dado un importante prestigio. Actualmente estoy acompañado con la nueva comisión directiva, por un grupo de frebólogos jóvenes que me ayudarán a mejorar el bien común de la sociedad. Quiero presentar la nueva comisión directiva del año 2020-2022. El presidente, bueno, quien habla, el vicepresidente, el doctor Guillermo Díez, secretario, doctor Martín Mazurco, el tesorero, Enrique Atalá, pro-tesorero, doctora Suárez Manesa, secretario de acta, Bordigoni Ulises, director de publicaciones, la doctora Benz Marcela, subdirector de publicaciones, doctor Mérida Pedro, vocal titular, doctor Romer Germán, asto cóndor Aurelio, López Raído María Soledad, vocal suplente, la doctora González García Jorgelina, la doctora Fernández Jorgelina, y el doctor Carlos Francia. Síndico titular, el doctor Puchen Cristian, y el doctor, síndico suplente, el doctor Canduso Pablo. En el día de la fecha vamos a hacer la primera videoconferencia y se abordarán los siguientes temas. El doctor Carlos Emilio Picone, jefe de neumonología de Sibley, Memorial Hospital de Washington, Estados Unidos. Anécdotas flebológicas de COVID-19. El comentador va a ser el doctor Daniel García. El doctor Gustavo Morbidoni, expresidente de la sociedad. El tema va a ser historia y actualidad del láser endovascular. El comentador es el doctor Roberto Venecia. El doctor Martín Mazurco, secretario de la sociedad. El tema es calambres y rol de la enfermedad venosa y diagnóstico diferencial. El comentador Enrique Atalá. Agradezco la participación del doctor Carlos Emilio Picone. Ha sido compañero del secundario de Gustavo Morbidoni. Y agradezco la participación en esta videoconferencia. También quiero agradecer a todos los laboratorios que colaboran con la sociedad. En este importante evento, felicitar al laboratorio SIDUS, al visitador Juan José Bergamachi y a Diego Jacques por su organización. Bueno, ahora yo le voy a ceder la palabra a Martín para que comience con los grados de éxito. Bueno, bueno, doctor Picone, ya lo presentaron. Seguramente nos va a poder brindar un relato en primera persona de lo que es vivir la experiencia de estar al frente de algo tan severo como una pandemia. Así que le doy la palabra y lo escuchamos. Habilita el audio, Carlos, por favor. Gracias. Gracias, perdón. Lo que decía es que gracias a ti, a Gustavo y a Juan José por invitarme a participar. En verdad, ¿qué podemos hablar acerca de anécdotas flebológicas? O sea, en verdad, este tema de COVID-19, por supuesto que todo el mundo lo ha estado siguiendo por unos cuantos meses y creo que todos hemos ido leyendo desde el principio, ¿cierto? En lo personal, como Gustavo sabe, escribo una, no sé si newsletter, o sea, un boletín informativo para mis pacientes en forma mensual. Y en el transcurso de los últimos meses lo he hecho haciendo cada dos semanas porque ha habido tanta información que ha salido sobre COVID-19, ¿cierto? Exacto. Entonces, en primer lugar, como ustedes saben, yo creo que esta es una enfermedad bastante heterogénea. La mayor parte de la gente no desarrolla enfermedad COVID-19 severo, pero los desafortunados que desarrollan enfermedad severa desarrollan una serie de problemas y una de las características es una situación protrombótica en la cual, como vamos a ver después, tengo un par de diapositivas también acerca de estudios anatomopatológicos, en los cuales claramente existe una microtrombosis y un daño vascular y una endotelitis, o sea, un daño endotelial importante, sobre todo a nivel microvascular, ¿cierto? Entonces, problemas vasculares ciertamente que ocurren y lamentablemente son lo que determinan el pronóstico de los pacientes que desarrollan la enfermedad severa. En la última diapositiva, hay una serie de links donde hay referencias, ¿cierto? Si en caso de que alguien quiera leer más o de que quiera investigar más el tema, ¿cierto? De manera que cuando hablamos acerca de COVID-19, por supuesto que todo el mundo se pregunta de dónde viene este maldito bicho y, como sabemos, es posible que esté relacionado a, básicamente, el... Perdón, ¿quiere que ponga la presentación? Ah, sí, perdón, pensé que tenía la presentación ya puesta. Si la quiere poner, ¿cómo no? Adelante. Sí, entonces, si podemos ver la primera diapositiva en cuanto al origen, ¿cierto? Y este gráfico, en cuanto al origen, es simplemente para tener una idea de lo complejo que es la cuestión. Y sabemos que el virus, el SARS, el SARS coronavirus 2, ¿cierto? Que, porque ustedes se acuerdan, el año 2002, 2003, en Toronto, bueno, en primer lugar, en China, pero por algún motivo, luego, el caso índice o los casos importantes viajaron a Toronto y hubo una serie de infecciones en Toronto y luego también en Corea del Sur. O sea, fue un desastre porque, por supuesto, la mortalidad de SARS-1 fue de aproximadamente entre el 10 y el 13 por ciento. La mortalidad de MERS, ¿cierto? En el 2012 fue de hasta el 35 por ciento. Entonces, nosotros realmente, cuando aprendimos acerca del coronavirus, que había otro coronavirus dando vuelta, por supuesto que fue una alerta internacional importante porque sabemos que tiene la capacidad de causar gran morbilidad y mortalidad. Y lo que se aprendió tempranamente es que la característica de este virus es que es mucho más infeccioso que los otros dos anteriores. Entonces, al ser más infeccioso, por supuesto que, bueno, podía dar lugar a una pandemia, como ha sucedido. Y, por supuesto, que no se conocía al principio la mortalidad, ¿cierto? Gracias a Dios, la mortalidad no es tan alta y sabemos que la mortalidad fluctúa entre el 0,1 por ciento y hasta el 10 por ciento de acuerdo a la población, para en particular donde se estudie, el tipo de recursos que tenga la población, el tipo de recursos de camas de terapia intensiva, una serie de factores, ¿cierto? Simplemente quiero hacer hincapié en cuanto a qué es lo que sabemos de dónde se ha originado. Bueno, y yo tengo un artículo que compartí con Gustavo en el cual hago todo un reconto del origen del virus, ¿cierto? Pero se cree que el virus no solamente ha pasado a través de los murciélagos o sea, ¿cómo es que pasó de un murciélago a un ser humano? Es posible que haya utilizado un mediador, un host intermediario, un huésped intermediario, que es posiblemente este pequeño animalito que se llama pangolín o pangolino, del sureste de Asia. Hay información importantísima que ya sabemos en cuanto a la genética del virus y la estructura en particular del virus, la diferencia es de un par de kilobases. Entonces, digamos, la impinta genética que conocemos de la estructura del virus es tan similar al virus que encontramos en los pangolinos que lo más probable es que haya sido una conjunción, básicamente una mutación al infectar este nuevo virus de un murciélago a un pangolino y de un pangolino es posible que ese mismo animalito haya infectado a un ser humano y haya adquirido la capacidad de infectar humano a humano que es una de las características, por supuesto, de toda enfermedad infecciosa, ¿cierto? Tiene que ser transmitida entre los seres de esa especie. Y bueno, una vez que adquirió esta capacidad de infectarnos, bueno, ya el asunto, como sabemos, se propagó como una cadena de pólvora. Pero lo curioso es que, ¿por qué entonces que hay gente que desarrolla enfermedad severa? Entonces, sabemos aquí, bueno, desarrollo de los síntomas, ¿cierto? en coronavirus severos. Sabemos que lo curioso es que hasta el 50% de la gente que se infecta no tiene síntomas. Entonces, sobre todo, gente por debajo de los 40 años es mucho menos probable que tenga síntomas severos. Gente que tiene por debajo de 20 años de edad es improbable que tenga síntomas importantes y frecuentemente contagian el virus en forma asintomática y lo transmiten en forma asintomática. Lo curioso es que los otros coronavirus, los coronavirus que se descubrieron en los años 60, en los años 70, que causan más que nada una rinitis, uno realmente es como si fuera un rinovirus. O sea, son infecciones que realmente muchísima gente tiene en forma totalmente subclínica. Entonces, no es nada especial que uno tenga un coronavirus, una infección por coronavirus asintomática. Pero este virus, por supuesto, que en ciertos casos causa enfermedad severa. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿cierto? El periodo de incubación, que generalmente es entre 1 y 5 días. Además, ¿qué es lo que sucede con el desarrollo de síntomas? Fiebre, fatiga, anorexia, mialgia, dolor muscular. También puede producir rhabdomiólicis, o sea, dolor muscular y destrucción muscular. Y una de las cosas curiosas que vemos en la terapia intensiva, yo en las últimas semanas, en verdad, desde principios de abril, desde el 2 de abril he estado trabajando en Nueva York y ayer volví, anoche volví de Nueva York. Y una cosa curiosa es ver a esta gente que ha estado en terapia intensiva por mucho tiempo, el grado de degradación muscular. O sea, gente que tiene, por ejemplo, una creatinina de 0.2, de 0.19. Yo nunca realmente había visto gente con creatinina, una persona de 50 años con una creatinina de 0.2. Es decir, lo que sería ya sería 2 miligramos por litro, ¿cierto? Porque acá se traducen 10 litros, allá es en litro. Lo cual implica un grado de destrucción muscular importante, porque como saben, la creatinina es básicamente a medida que hay degradación muscular, la creatinina se va liberando y es lo que nos permite medir lo que usamos para medir uno de los factores que podemos usar para medir función renal. Entonces, generalmente disnea se desarrolla al cabo de una semana. Y frecuentemente, si pasamos a la próxima diapositiva, estos rasgos de problemas pulmonares y de... Aquí vemos en la parte superior, ¿cierto? En el gráfico A, lo que es un paciente que ya está intubado, por supuesto, y que tiene esta ventilación mecánica y que tiene un poco de cardiomegalia. Pero lo más curioso, por supuesto, la neumonitis intersticial en los dos pulmones, ¿cierto? Y si uno mira a la tomografía correspondiente, se ven ese tipo de infiltrados, si se quiere, fluffy. Fluffy es cuando es poco determinado, que no tiene límites bien precisos, en los cuales hay como si fueran pequeñas hemorragias intralveolares, ¿cierto? Y si hacemos un ultrasonido del pulmón, lo que se ven es una cantidad de líquido dentro del pulmón y se ven líneas B. O sea, lo que se llamaba, antes le decíamos curly B-lines. Los curly B-lines, que realmente antes era una cuestión que lo atribuíamos siempre a insuficiencia cardíaca congestiva. Ahora sabemos que todo lo que produce básicamente aumento del peso del pulmón, aumento de la cantidad de vascularización pulmonar y aumento de la presión pulmonar puede causar los mismos hallazgos. Y aquí lo que muestro en el D es una característica de esta enfermedad que lamentablemente lo he visto frecuentemente en la terapia intensiva, es accidentes cerebrovasculares. O sea, accidentes cerebrovasculares de pequeño tamaño, de gran tamaño, como ustedes ven aquí, al lado del hemisferio izquierdo, un gran stroke, ¿cierto? con un stroke isquémico. Y del lado derecho también se ven otros más pequeños. Pero esto no es un fenómeno que está solamente limitado al cerebro, es un fenómeno que ocurre también en las extremidades. En verdad, no quería tampoco complicar la cuestión, pero libedo reticularis, ¿cierto? Es una característica frecuente que uno ve en los pacientes que tiene una enfermedad severa. Y también isquemia en los miembros, ¿cierto? Sobre todo en las vascularizaciones distales y terminales, sobre todo en los dedos de los pies, en los dedos de las manos. Inclusive he visto gente en la terapia intensiva con necrosis distal, necrosis distal en la nariz. Es decir, con microtrombosis a veces, ¿cierto? Microtrombosis y a veces de vasos sanguíneos es más importante. Entonces, una de las cosas que todo paciente que es admitido con enfermedad severa y por severa implica daño respiratorio. Si una persona tiene neumonitis respiratoria, tiene neumonitis en la radiografía del pulmón, eso es una consideración de COVID-19 severo. Y si tienen COVID-19 severo, implica que estos pacientes se los anticoagula a todos. Entonces, ¿es la única característica? Característica, no. Hay gente que también puede desarrollar miocarditis, ¿cierto? Hemos visto gente que desarrolla miocarditis, insuficiencia cardíaca congestiva. He visto unos cuantos pacientes, me acuerdo en particular, en la zona donde yo trabajaba, una zona donde había muchos pacientes hispanos, mujeres de 40 años, una mujer en particular, me acuerdo bien, de 42 años con insuficiencia cardíaca congestiva, una facción de eyección del 10%, que había estado totalmente sana hasta que se infectó con COVID-19. Y básicamente tenía una cardiometropatía dilatada con insuficiencia cardíaca por su enfermedad, ¿cierto? Entonces, anticoagulación, todos estos pacientes se los trata generalmente con anticoagulación. Otra característica de esta gente con enfermedad severa es insuficiencia renal. Insuficiencia renal intrínseca, intrínseca, porque lo curioso es que ustedes saben que para ser incorporado al organismo, el coronavirus tiene esta, lo que se llama el spike protein, o sea, una proteína spike, como si fuera la cabeza de una flecha. Y esa conformación tridimensional parecida a una flecha es lo que es un receptor, le permite interactuar con el receptor que tenemos en varias células del organismo, sobre todo las células del epitelio respiratorio superior. Tienen este receptor que se llama ACE2, como si fuera ACE inhibitor, la enzima convertidora de angiotensina, ¿cierto? De tipo 2. Entonces, le permite, este receptor, interactúa con este receptor y le permite ser incorporado al epitelio respiratorio. Lo curioso es que esos receptores están ubicados no solamente en el epitelio respiratorio superior, sino que también están en el endotelio, en las células, los neumocitos tipo 2, ¿cierto? De los alveolos pulmonares y curiosamente también en el epitelio de los próximos, de los túbulos proximales glomerulares, ¿cierto? Entonces, hay un daño que puede ser hemodinámico, pero también hay un daño que frecuentemente es más que hemodinámico y que es una toxicidad, es una toxicidad propia del virus que daña a los neumocitos tipo 2 y que daña a esos glomérulos en forma directa. Entonces, aquí, bueno, esto habla acerca de este cartoon, simplemente habla acerca de, bueno, las señales de que una persona puede tener infección respiratoria, por supuesto, que no es una cosa que todo el mundo conoce, ¿cierto? Si tenemos, si aumenta el trabajo respiratorio, si hay hipoxemia, generalmente es básicamente hipoxemia, ¿cierto? Hipoxemia, hipoxemia e hipoxemia. Lo curioso es que mucha de esta gente puede tener hipoxemia y hay una disociación a veces entre la hipoxemia y el trabajo respiratorio. Cuando la gente desarrolla ya excesivo trabajo respiratorio, generalmente es bastante tardío en la progresión y en la evolución y hay enfermedad muy severa. Es decir, que por eso decimos que monitorear el oxígeno con un pulse oximetry, ¿cierto? Con una oximetría, ¿cómo le llamamos? La oximetría, es importante o es una buena cosa y en realidad inclusive a mis pacientes en el boletín informativo que les pasé y que también compartí con muchos colegas, pongo al final en la última página hay un lugar donde ustedes pueden, por ejemplo, bajar en forma gratuita una aplicación para cualquier teléfono que utiliza la cámara fotográfica del teléfono y un agorritmo en particular para poder chequear el oxígeno. De manera que hoy en día ya no es necesario comprar un pulse oximetry y gastarse 50 dólares en eso, sino que gastando 99 centavos se baja la aplicación en el teléfono y tenés el pulse oximetry en el teléfono y yo lo he validado con un par de pulse oximetry que tengo en mi oficina que son de buena calidad y que tienen diferentes y andan perfectamente bien. O sea que si no lo han hecho les recomiendo que lo hagan porque uno nunca sabe cuándo cuando es viene bien chequear el nivel de oxígeno. De manera que una cosa que hay gente que me preguntaba por ejemplo ¿hace falta intubar de entrada? ¿Por qué intubar y no utilizar oxígeno en forma lo que se llama high flow? O sea altas concentraciones de oxígeno a través de estas cánulas especiales o también ventilación no invasiva. ¿Cierto? Una cosa más por favor me interrumpen con gusto yo no quiero dar mucho monólogo me interrumpen con gusto si alguno tiene la pregunta me dicen como saben hay un sistema de high flow de alta liberación de oxígeno donde podemos liberar hasta 80 litros de oxígeno por minuto a través de una cánula nasal es una cánula nasal de silicona que básicamente se aplica a la nariz que no tiene gran presión y ese sistema el único o sea puede proveer o sea altas concentraciones de oxígeno ahí voy perdón ahí voy puede proveer altas concentraciones de oxígeno de hasta 80% ¿cierto? en función de el trabajo respiratorio el flujo respiratorio una serie de cuestiones pero la preocupación inicialmente es que o era que esta gente no tenía un sistema cerrado y podía seguir aerosolizando el virus y de esa manera exponer a los trabajadores de salud entonces tempranamente como no sabíamos cuán infeccioso era el bicho y demás esa modalidad realmente muchísima gente la evitó ahora que tenemos más experiencia sabemos que al intubar a un paciente probablemente estamos causando a veces problemas porque mucha de esta gente tiene altas presiones pulmonares tiene un pulmón bastante si se quiere delicado y el causar parotrauma y el causar nemotórax y nevomediastinos y problemas no es infrecuente de manera que si se puede utilizar un sistema no invasivo o se puede utilizar un sistema de alto flow de flujo de oxígeno es posiblemente menor y posiblemente tenga menor mortalidad ¿cierto? bueno como todas las cosas tenemos más experiencia y aprendemos cómo hacer las cosas un poco mejor semana a semana ¿cierto? yo no no quiero pasar mucho detalle en cuanto a las presiones el plateau pressure y todo este tipo de cosas pero si alguien tiene preguntas por supuesto me dice con gusto generalmente utilizamos inicialmente un un pip de mínimo de 8 a 12 generalmente 10 por una cuestión de tratar de evitar la overinsuflación o sea de evitar las presiones pulmonares transpulmonares muy altas porque sabemos que eso lo hemos sabido ya por 12 años después que se publicó esa publicación ARDSnet hace ya unos 12 o 15 años sabemos que hay que controlar y proteger al pulmón y no inflarlo demasiado generalmente yo siempre le digo a mis estudiantes no más de 500 centímetros cúbicos de gas por básicamente de tidal breathing cada vez que se infla el pulmón no más de 500 centímetros cúbicos 600 a lo sumo pero generalmente 6 milímetros 6 ml por kilo cierto entonces generalmente más de 450 500 es inusual entonces lo demás no les quiero pasar tanto detalle de esta cuestión respiratoria si podemos pasar la próxima diapositiva Martín bien bueno esto simplemente candidatos terapéuticos eso no quiere decir que estos fueron candidatos y como saben hay muchos otros candidatos como ya sabemos cloroquina no se utiliza hidroxicloroquina no se utiliza lopinavir y ritonavir tampoco porque ya sabemos que los estudios han sido negativos es decir no tienen beneficio remdesivir si tiene beneficio y ahora sabemos que por ejemplo 5 días de remdesivir son tan efectivos como 10 días de remdesivir en verdad como trabajaba en Nueva York y como bueno todas las compañías que están haciendo investigación de este tema quieren estar en el centro de la acción entonces nosotros utilizamos todos estos medicamentos en forma de en protocolos de investigación ¿cierto? entonces remdesivir era parte del protocolo y todo paciente que no tenía insuficiencia renal terminó utilizando remdesivir generalmente por 10 días ahora sabemos que 5 días es suficiente también utilizamos este medicamento que aquí ven el tocilizumab que se llama Actemra que es un medicamento que está aprobado que es un interleukin 6 modulator es un modulador del interleukin 6 y en verdad se utiliza para gente que tiene por ejemplo psoriasis artritis psoriática y tiene problemas autoinmunes ¿cierto? entonces y también anakinra y cananequimua canakinumab eso los hemos utilizado con por supuesto que no conocemos exactamente si han sido exitosos o no pues se cree que tocilizumab no han sido publicados todavía los resultados pero se cree que tocilizumab tiene efecto positivo hay otros medicamentos por ejemplo empezamos un trial de otro medicamento que es un adrenocortin receptor antagonista un antagonista de los melanocortin el melanocortin receptor 1 agonist de manera que bueno hay una serie de cosas algunas están validadas otras no el plasma de pacientes convalescentes también lo hemos utilizado y se sigue utilizando generalmente lamentablemente en mucha gente se utilizó en forma muy tardía entonces si se usa en forma tardía cuando el paciente ya tiene insuficiencia respiratoria creo que no digamos es muy difícil impactar la enfermedad glucocorticoesteroides se recomienda no utilizarlos ¿cierto? recomienda no utilizarlos a menos que el paciente ya esté dentro de lo que se llama el estadio fibroporiferativo de ERDS o sea cuando una persona tiene ARDS avanzado al día 7 a 10 de la evolución dentro de su evolución de ventilación mecánica es posible que tenga beneficio entonces en ese sentido le utilizamos metilprednisolona un miligramo por kilo como una dosis inicial y luego 0 a 5 miligramos por kilo cada 12 horas para completar 7 días y se termina es decir la utilización de corticosteroides en forma prolongada o inicial no está recomendada y en verdad sabemos que corticosteroides es un factor de riesgo pacientes que están en corticosteroides pacientes que están en metotexato pacientes que están en asatioprina pacientes que esos son factores de riesgo que marcan potencialmente enfermedad severa y ustedes se deben preguntar también ¿qué otro marcador tenemos? ¿cómo es que yo tengo pacientes que tengan 70 años 75 años y demás que se infectaron y no tuvieron ningún problema y básicamente terminaron en su casa comunicándose conmigo por el teléfono celular mandándome los niveles de oxígeno y esto y lo otro y no tienen ningún problema y otra gente que con 40 años se jodió realmente no sabemos sabemos que hay una cuestión también de predisponibilidad por supuesto como para todas las infecciones sabemos que por algún motivo la gente que tiene grupo A grupo sanguíneo grupo A es más probable que tengan enfermedad más severa y hay otras intangibles que todavía no sabemos pero por supuesto hay mucha investigación al respecto si pasamos al próximo entonces vamos a entrar un poquito más en la parte más flebológica Martín si pasas al próximo no sé si ok entonces esto es acerca de un estudio que se publicó en New England Journal cierto acerca de simplemente lo que hicieron en este estudio es comparar la anatomía patológica cierto miraron siete pacientes solamente siete pacientes no me vayas a creer que tenemos muchísimos casos sobre todo de autopsia y de estudios de autopsia y de estudios microscópicos y demás pero aquí lo que voy a hacer es esto lo que hicieron es comparar pacientes que murieron de enfermedad respiratoria básicamente de ARDS cierto de insuficiencia respiratoria en pacientes con influenza ¿se acuerdan? el H1N1 del 2009 comparado con gente de que murió de COVID-19 y otro grupo control que murió de ARDS no relacionado a enfermedad a enfermedad viral y lo curioso es que la particularidad de COVID-19 es que hay mucho más microtrombosis es decir hay mucho más enfermedad hay mucho más endotelitis es decir daño microcirculatorio y hay mucho más DIC o sea coagulación intravascular diseminada y eso es una cosa que todo paciente que llega con enfermedad severa unas cosas que dentro de los laboratorios que no solamente por supuesto se hace el hematológico completo la química completa y todo lo más pero una cosa que se hace siempre es el BMP o sea el péptido natriurético cerebral imagino que se llama brain natriurético peptide otra cosa es D-dimer ¿cierto? imagino que se dice dímero el D-dímero pero no sé le llamamos D-dimer ¿cierto? que es una por supuesto que es una cuestión que se fracciona una vez que se ha formado la fibrina ¿cierto? cuando fibrinógeno es cuando es activado a fibrina el D-dimer aumenta ¿cierto? entonces siempre cada esa coagulación intravascular siempre el D-dimer se va para arriba y por eso es que lo utilizamos como marcador en ciertas digamos tienen valor importante como valor predictivo negativo más que valor predictivo positivo es decir siempre lo hemos utilizado con la información clínica junto con un D-dimer para determinar cuando perseguimos cierto trombosis periférica o trombosis central el D-dimer característico que es una cosa que no había visto en otras situaciones de este tipo D-dimer a veces en los miles o sea ver un D-dimer por ejemplo de o sea hacemos un dosaje cuantitativo y ver D-dimer de 43.000 53.000 es decir donde una activación intravascular importante sin embargo sin gran caída lo que decía es que D-dimers cierto D-dimers cuantitativos de gran valor y lo curioso es que el recuento plaquetario si bien bajaba un poco ustedes saben el aumento del recuento plaquetario también es una acute phase reactant o sea entonces gente que tiene enfermedad aguda generalmente el recuento plaquetario aumenta y muchos de estos pacientes tenían un recuento plaquetario normal pero pensando en la activación y lo alto que lo elevado que estaba D-dimer es probable que hayan tenido un aumento inicial pero luego un progresivo declinaje en el recuento plaquetario no va a llegar por debajo de 100.000 pero solamente 140.000 150.000 120.000 pero lo suficiente evidencia de tener un sistema donde el sistema de coagulación estaba activado entonces ninguna duda todos estos pacientes fueron anticoagulados ¿cierto? los anticoagulamos de entrada aquí lo que pueden ver en el gráfico en la microscopía es que hay una endotelitis linfocítica si ustedes ven hacia abajo del cartoon yo no lo puedo si pones la flechita exactamente ahí mismo esas células azules son linfocitos y entonces lo que ven es que hay microtrombosis o sea hay trombosis dentro de los vasos sanguíneos y hay una endotelitis linfocítica linfocitaria alrededor de los capilares de la microcirculación pulmonar si pasamos a la próxima Martín lo curioso es que esto esto es una característica que no es particular de COVID-19 pero cuando se mira a los features los rasgos de angiogénesis porque digamos de formación neovascular ¿cierto? en pacientes con COVID-19 versus influenza ustedes ven aquí en los gráficos que la angiogénesis ¿cierto? en los casos de pacientes con COVID-19 es muchísimo mayor a lo que sucedía ustedes ven sobre todo en el cartoon de abajo a la izquierda los features de angiogénesis muchísimo muy superior a lo que ocurre en casos que si se quiere cuando uno mira la radiografía o cuando uno recuerden que estos son casos anatomopatológicos quiere decir que los pacientes tenían daños similares es decir ambos murieron como consecuencia de su enfermedad entonces no es que es una cuestión de severidad los dos pacientes murieron como consecuencia de insuficiencia respiratoria los dos tuvieron ARDS y los dos dañaron suficiente el pulmón como para fallecer entonces digamos en cuanto a severidad creo que hay un tipo de la naturaleza controla ¿cierto? no estamos eligiendo un caso que tiene enfermedad más severa versus otros no estos son casos que murieron por la misma causa entonces lo curioso es que mucho más desarrollo de neovascularización microscópica más importante y con daño mayor vascular más importante en COVID-19 bueno esto es una cosa que por supuesto todo el mundo dice ¿qué hacemos? ¿qué le decimos a los pacientes? ¿cierto? ¿y qué hacemos? ¿operamos? ¿no aprobamos? ¿cómo reiniciamos la actividad? bueno esta es una situación que por supuesto que hay mucha discusión al respecto personalmente creo que el tiempo de observación de estudio de análisis y demás ya ha pasado creo que hemos observado lo que sucedió en China ¿cierto? que tenemos la experiencia de China que empezó en enero empezó en enero continuó en febrero continuó en marzo tenemos la experiencia de Corea tenemos la experiencia de la mayor parte de los países de Europa Italia Alemania Estados Unidos y demás sabemos ¿cierto? es suficientemente infeccioso creo creemos que la infectividad es posible que haya disminuido o bien si no ha disminuido la el aislamiento y las precauciones máscara y todo lo demás ha disminuido ¿cierto? la casuística o la curva se ha ido disminuyendo les puedo decir que yo regresé de Nueva York y estaba trabajando en un hospital en Queens donde tenía la mayor incidencia per cápita ¿cierto? de coronavirus y la última semana que estuve allá tuvimos cero casos de ARDS o de insuficiencia respiratoria por COVID-19 o sea no hubo ningún ingreso al hospital donde había ingresos de 30 40 pacientes en forma diaria o sea tanto es así que había en un momento tenían 180 pacientes un ventilador mecánico o sea inclusive las salas de posanestesia y todo lo demás las transformaron en terapia intensiva es decir la situación al principio sobre todo entre el 15 de marzo y el 15 de abril fue bastante bastante dura con muchísimos pacientes y demás pero les puedo asegurar que las cosas han cambiado de forma dramática entonces creo que ahora que conocemos más respecto a la enfermedad sabemos mejor cómo tratarla cómo utilizar medicamentos o sea por ejemplo Remdesivir sabemos que 5 días de tratamiento es altamente efectivo para disminuir la progresión de enfermedad la utilizamos en forma más temprana también en estadio de enfermedad entonces creo que es prudente abrir trabajar con prudencia utilizar ciertamente máscaras sobre todo si uno va a estar en un ambiente cerrado con infectarse en digamos en la intemperie o saliendo a caminar a correr a andar en bicicleta es imposible porque ciertamente como yo digo el virus no va a saltar de las nubes no va a saltar de ningún lado y se necesita una dosis infecciosa importante para poder ser infectado ¿cierto? hay un estudio en New England Journal si les interesa verlo también están las referencias en cuanto a la viabilidad del virus ¿cierto? sí sabemos que puede sobrevivir en superficies metálicas y en superficies plásticas por hasta 72 horas pero tocar el virus y la cantidad de carga viral que uno puede tener en las manos es altamente improbable que nos infecte de manera que esta cuestión de estar con los paños limpiándose con con hidroclorito y esto y lo otro y me parece a mí que no tiene no es racional realmente sí hay que usar máscaras porque este es un virus respiratorio e ingresa y se infecta a la gente a través del epitelio respiratorio entonces hay que hacer si estamos en un ambiente cerrado utilizar una una N95 una máscara una N95 los cirujanos van a tener que utilizar N95 sobre todo si están tratando si un paciente aquí lo que se hace es todo el mundo que va a tener un procedimiento se hace screening todo el mundo todo el mundo tiene básicamente un swab el paciente se le hace un swab un hisopado como mínimo 48 horas antes de la operación si es una operación de urgencia también se le hace el hisopado ¿por qué? porque las precauciones son diferentes ¿cierto? y también porque el postoperatorio es diferente si un paciente que está negativo se lo manda a una a un lugar donde no hay pacientes infectados si un paciente es positivo se lo manda a otra parte del hospital donde hay pacientes infectados entonces en todo caso todo paciente nuevo se le hace un hisopado y el asunto de qué operaciones y qué operaciones se pueden realizar o no se pueden realizar bueno yo aquí le pasé a Gustavo una una referencia respecto de la de la Asociación Americana de Cirugía Vascular en donde están justamente catalogados todas las cirugías ¿cierto? la primera de las referencias si ves ahí exactamente la primera referencia si vos clickeas ahí te va a llevar a la a la Sociedad Americana de Cirugía Vascular y Vascular Surgery y ahí te va a decir qué es básicamente todas las las operaciones están catalogadas si se hace si no se hace si se retrasa si no se retrasa son solamente tres páginas pero creo que es una buena referencia la segunda referencia que pongo aquí es simplemente el link a una de las de las newsletters que escribí que tiene más o menos 20 páginas donde no por lo que yo escribo ahí sino más bien por todas las referencias que incluyo en ese documento ¿cierto? porque hay una serie de links que básicamente explican toda la cuestión de la dosis infecciosa que explican la efectividad que explican el origen que explican bueno explican por qué Estados Unidos metió la pata ¿cierto? desde temprano con el tema de contener la infección no lo hizo como lo hizo Corea no lo hizo como lo hizo inclusive China bueno hay una serie de razones ahí que se explica perfectamente y luego hay un artículo que creo que es bastante bien el artículo que se llama justamente COVID severo porque es una enfermedad diferente en la cual hay mayor trombosis mayor enfermedad vascular también una cosa curiosa como ustedes saben en toda enfermedad donde hay una activación policlonal como es esta enfermedad hay por supuesto una serie de complejos de complejos inmunes complejos de antígeno y anticuerpo y ustedes por supuesto habrán escuchado acerca de la enfermedad de Kawasaki y de los problemas que ocurren en los niños con depósitos de complejos antígeno anticuerpo y la enfermedad inflamatoria de Kawasaki pero también sucede en los adultos o gente que también desarrolla anti-phospholipid antibody syndrome o sea síndrome síndrome antifosfolipido antifosfolipido imagino que es entonces esta gente por supuesto es una complicación también de esta enfermedad y hay casos reportados de pacientes con antifosfolipid antibody que por supuesto como ustedes saben no solamente puede generalmente tienen problemas trombóticos cierto a pesar de que el PTT y el tiempo de coagulación está elevado que la mente tienen problemas trombóticos más que problemas de sangrado aunque también problemas de sangrado han sido descriptos inclusive hay casos de gente que desarrolla síndromes en donde hay anticuerpos en contra de factor 8 o en contra de factor 10 que hay gente que no solamente puede sangrar sino también puede coagularse y bueno no quiero monopolizar la charla con gusto respondo preguntas bueno damos entonces la palabra a Daniel García que nos va a comentar esta charla bueno buenas noches a todos primero doctor Picone agradecerle su exposición ha sido una bueno una una brillante repaso de lo que lo que es el COVID-19 sabemos muy bien que esta es una enfermedad nueva que tenemos muchas complicaciones de las cuales como lo dijo usted la parte pulmonar es una la más afectada pero bueno como acá somos todos flebólogos o bueno en este caso yo muy aceptor porque también soy cirujano toráxico y cuando veo estas lesiones secuelares que está dejando el COVID-19 seguramente ya vamos a empezar a operar las secuelas pulmonares que está dejando pero yo no quiero preguntar sobre eso sino simplemente lo que esté relacionado a nosotros con la especialidad flebológica por ejemplo nosotros tenemos muchos de nosotros tenemos clínicas particulares no tenemos sanatorios como no sé si usted los conoce aquí en Rosario sino clínicas particulares en donde se nos exige un protocolo y en ese protocolo uno tiene que marcar las pautas que uno tendría como seguridad para que no ingrese un paciente infectado y a su vez que un paciente no se vaya infectado en primera medida y concretamente yo les pregunto es necesario tener en las clínicas privadas como en el caso nuestro que son consultorios externos en donde hacemos consultas y prácticas menores tener el registro térmico de los pacientes cuando ingresan segundo le hago las preguntas y usted después me las contesta después la vestimenta que uno debería usar muchos como no se conoce cómo se está transmitiendo a pesar de que ya se dijo muy bien que la vía oral o la vía respiratoria es una de las principales vías de transición bueno no sabemos qué vestimenta adecuada para trabajar con los pacientes nosotros hacemos ecodoplar muchos decían colocarse guantes otros dicen que no tiene sentido colocarse guantes descartables colocarse un camisolín otros dicen no colocarse un camisolín pero sí estamos seguros que hay que usar barbijos o máscara como usted lo dijo otra de las cosas que también me interesaría si usted nos puede contestar y si está a su alcance el hecho del uso de heparinas como profilaxis antes de llevar a cabo una cirugía o un procedimiento mínimamente invasivo que consiste en inyectar esclerosante en una vena o en una varice de las miembros inferiores y otra pregunta más es si también es necesario hacer profilaxis heparínica en el postoperatorio sabiendo que una de las condiciones que esta enfermedad puede llegar a traer son microtrombosis no sé si usted pudo captar las preguntas y me la va contestando alguna si quiere si como no como no bueno respecto al tema de al tema de la práctica privada cierto los adaptores las prácticas en las clínicas personales individuales o de sociedad que se tienen con los otros amigos y médicos y colegas ese es un problema que creo que lo sufrimos todos en verdad yo también tengo mi clínica tengo mi oficina tengo cuatro socios y si bien es una ubicación hospitalaria o está justo al lado del hospital tengo otra que está en una parte más alejada del hospital a un par de kilómetros del hospital y si digamos esta es una cuestión que todo el mundo se preocupa y todo el mundo más que nada los pacientes y le puedo decir nosotros recién abrimos realmente la oficina abrió a full ayer porque hasta ahora también estuvimos cerrados como la mayor parte de los otros yo seguí trabajando pero haciendo más que nada consultas virtuales y también cuando pacientes necesitaban ser justo porque tenían una emergencia o necesitaban un procedimiento lo que sea los continúe haciendo pero lo cierto es qué es lo que tiene sentido y luego qué es lo que primero voy a responder de todas maneras qué es lo que tiene sentido lo que es racional y prudente y qué es lo que demanda el estado y la sociedad el problema es o sea desde mi punto de vista estamos lidiando con un organismo que es infeccioso pero no es extremadamente infeccioso y en el en el manuscrito que tiene unas 17 páginas en la página número 17 creo pongo un par de de links un par de conexiones a gente que ha hecho estudios epidemiológicos virológicos en cuanto a la dosis infecciosa y en verdad no es un virus extremadamente infeccioso no estamos hablando acerca de ebola no estamos hablando de una cosa que realmente en primer lugar no tiene la mortalidad no tiene la mortalidad morbilidad y la infectividad de tantos otros no es por ejemplo sarampión no es como decirle chickenpox o sea chickenpox es varicela si digamos la infectividad es muchísimo más baja entonces lo que tiene sentido desde mi punto de vista es como usted decía barbijo barbijo y si usted está realizando algún procedimiento en lo cual está inyectando esto y lo demás utilizar ¿cómo se llama? antiparras o gagos exactamente o sea utilizar gagos cerdos antiparras y barbijo eso ninguna duda guantes es una buena idea por supuesto si está haciendo un procedimiento va a ser utilizar guantes creo que también el tema de guantes a veces es una cuestión si se quiere mental para los pacientes si uno tiene guantes es como que tiene la idea de que estamos usando precauciones adicionales entonces yo le recomendaría utilizar barbijo gagos y guantes los guantes no me queda claro si es más que nada para la tranquilidad psicológica del paciente no es para tranquilidad psicológica mía porque mientras uno no se esté tocando no se esté tocando la cara no se esté tocando las mucosas y demás es altamente improbable que la dosis infecciosa venga a través de las manos ahora es necesario utilizar por ejemplo esos lo que le decimos bunny suits esos trajes blancos que usted ha visto que tienen que son completamente cerrados que tienen un cierre y todo lo demás en verdad aquí los tenemos y yo al principio claro porque no sabía también me lo ponía cada vez que iba a la terapia intensiva le puedo decir en las últimas he trabajado ocho semanas en terapia intensiva exclusivamente con pacientes con COVID en las últimas dos semanas me dejé de poner el mameluco porque me cansó porque básicamente es incómodo es caluroso esto lo otro y no por una cuestión de imprudencia sino porque estoy convencido de que realmente es altamente improbable que el virus adquiera una dosis infecciosa en una superficie porosa como es la tela entonces si me saltó el bicho en la tela de mi de mi de mi ambo no va a pasar nada si entonces pero a veces es una cuestión de percepción y la gente yo creo que a veces entonces yo creo que hay que jugar un poco por ejemplo el tema de darle una bata al paciente o uno tener una bata creo que es importante a veces para dar la sensación la seguridad cierto de que una imagen de que estamos tomando todas las precauciones cierto y también informar lo que pasa es que uno no puede empezar a hablar acerca de dosis infecciosa esto lo otro con gente que no conoce muchos de estos conceptos cierto entonces yo creo que prudencia utilizar máscara si goggles bien guantes por supuesto cuando está haciendo un procedimiento lo más peligroso en cuanto a infección es un ambiente cerrado en la cual dos personas están hablando mientras más pequeño sea el ambiente mayor el riesgo de infección mientras más se hable mientras más se cante mientras más se chifle porque al hablar aerosolizamos partículas virales entonces si uno está digamos si uno está en proximidad cierto en un ambiente cerrado es importante estar protegido y si no va a utilizar la protección una de las maneras que se hace y que en verdad todos los hospitales aquí han comprado muchísimos aparatos es de para generar una presión negativa es decir grandes ventiladores que básicamente succionan el aire y lo conectan a la ventana se sella la ventana y el aire recircula básicamente se crea una situación de flujo de aire negativo cierto en lo cual el aire es intercambiado entonces gran intercambio de aire si si ustedes por ejemplo están en una situación donde tienen su aire acondicionado yo pondría la ventilación al máximo o si es invierno igual la ventilación el intercambio aéreo que sea importante o pueden poner por ejemplo un HEPA filter de alto volumen cierto para que el aire recircule porque eso disminuye el recuento viral aerosolizado y disminuye la infectividad si ahora había un par de preguntas más la heparina pre y por operatorio o procedimiento si yo creo que eso básicamente a menos que uno esté el problema de trombosis y de microtrombosis y demás es una cuestión que está limitada al paciente que tiene enfermedad severa y realmente si uno considera el total de pacientes con enfermedad solamente el de la gente que tiene enfermedad clínica 2.5% desarrolla enfermedad severa entonces la mayor parte de la gente no va a desarrollar enfermedad severa entonces ese 2.5% es una población muy particular y es una población que generalmente va a estar hospitalizada y que va a estar más allá del alcance de la mayor parte de los flebólogos ¿por qué? porque gente que está agudamente enferma entonces yo creo que en ese sentido yo no cambiaría el protocolo lo que han utilizado lo seguiré utilizando muchas gracias una preguntita nomás que quedó pendiente así cortita para poder seguir es si utilizan el score de Caprini para evaluar la evolución sí Caprini bueno también se utiliza el SOFA score ¿cierto? el Sequential Organ Failure Score en verdad bueno en lo personal yo no soy muy amigo de utilizar tantos scores porque creo que digamos cuando como lo dijo Osler hace mucho tiempo el médico joven empieza la carrera con 250 drogas en la cabeza y está buscando por una indicación para cada una de ellas el médico maduro termina la carrera con 20 drogas y utiliza esas 20 drogas para todos los problemas yo creo que de cierto modo es cierto en el sentido de que hay muchos scores scores GI Bleeding Score hay tantos scores en cuanto a enfermedad a severidad yo creo que es importante a veces para estandarizar y para la gente que hace enfermedad o sea investigación clínica y demás es importante utilizarlo pero en lo personal yo realmente me hago me hago un score en la cabeza veo insuficiencia orgánica insuficiencia respiratoria SOC hipotensión insuficiencia renal es celofalopatía esto no va a andar bien ¿cierto? o sea en el sentido de que digamos más bien una cuestión un poquito más si se quiere ¿cómo se dice? heurística heurística sí sí bueno agradecemos mucho doctor y bueno damos la la palabra a Gustavo Morbidoni a seguir con su exposición sobre el láser bueno antes que nada saludar a todos los presentes agradecer a la asociación de friología y linfología de Rosario por la invitación a Juan Bergamachi por todo lo que hizo para que esto sea posible a Carlos Picone un amigo de la secundaria con el cual expulsamos en elección militar general Belgrano y gracias a unos cuantos amigos en común que los pinchamos para todas estas funciones que él está siempre presente agradecerle a los colegas y al público en general que esté escuchando bien vamos a hablar un poco hoy de lo que es el láser en el tratamiento sobre todo de venas safenas hay la inflexión venosa afecta más o menos un 15% de hombres y un 25% de mujeres la enfermedad venosa crónica nos interesa y nos afecta la calidad de vida entonces nosotros ¿para qué la tratamos? la tratamos para disminuir un poco los síntomas y las complicaciones ya en 1917 Albert Einstein introdujo el concepto de emisión estimulada en 1954 en 1954 pasó Procton y por otro lado Towers construyeron un amplificador de microondas MASSER que fue utilizado en el proceso de utilizado con el proceso de emisión estimulada son realmente pocos los descubrimientos científicos del siglo XX que han tenido una repercusión tan profunda en el quehacer científico y tecnológico como la ocasionada por el láser en 1960 Mayman construyó el primer láser de Rubí en el campo de la medicina y fundamentalmente en el manejo de la patología venosa la historia comenzó en febrero del 97 cuando el doctor Carlos Bonet trató la primera vena varicosa colateral bajo anestesia local esto lo hizo con un abordaje transcutáneo utilizando un angio catéter de 16G introdujo una fibra óptica del láser de 600 micras lo hizo con un láser de 810 nanómetros y emitiendo la energía necesaria para obtener la termoablación el sellado y la oclusión de la base como decía el láser con el que se inició fue uno de 810 de arseneuro alumínico del año la primera comunicación internacional fue en Bremen Alemania en el Congreso Europeo de la Unión Internacional de Flebología en septiembre del 99 ya en el año 2000 se instala un protocolo de tratamiento con la finalidad de probar la fiabilidad y la eficacia de este método para el tratamiento de la avena safena magna este protocolo incluye el tratamiento desde la parte más distal de la insuficiencia hasta 2 centímetros de la unión safena femoral la primera publicación en Estados Unidos fue de Navarro y Min y Bonet que ellos utilizan un láser de 810 nanómetros y hasta la fecha se fueron incorporando muchos países en el tratamiento como así también distintos longitudes de onda del láser la de 810 nanómetros tenía una especial afinidad con la oxiemoglobina actualmente se utilizan láseres de 1470 que tienen mayor afinidad por el agua este es un poco como comenzamos nosotros con el láser en el 2008 hicimos las primeras incursiones en el tratamiento de cirugía láser la sintiéndole vascular con 8 safenas tratadas en el 2009 ya duplicamos la cifra esta fuimos incursionando más con la técnica con la práctica y teniendo en cuenta que en ese momento no contábamos con equipo de codopler ¿cómo lo hacíamos? como le decíamos comenzamos con el láser de 980 nanómetros la fibra lineal o desnuda no contábamos por equipo de codopler en quirófano así que lo que hacíamos era guiarnos con la visión de la luz testigo de la fibra para ver por qué zona íbamos apagábamos todas las luces de quirófano y por transiluminación veíamos la preversión de la luz hacíamos la incisión bien distal en la unión de la safena magna con la marginal del pie ingresábamos por función y cuando no podíamos hacerlo por función lo hacíamos por abocación de la vena como cuando hacemos una microcirugía y introducíamos la fibra para progresar hasta el callado el cual lo abríamos muchas veces la fibra se trataba así que teníamos que usar vainas largas para poder llegar hasta arriba esto es donde hacíamos la función cuando estemos haciendo los comentarios les voy a decir también qué es lo que pasaba con ello aquí estamos llegando a la región inguinal con la vena ya con la incisión realizada y la vena ya bocada hacíamos la ligadura de todas las ramas también cuando hacíamos la incisión arriba en el año 2010 ya empezamos a contar con el equipo de ecodopler lo cual nos hizo poder realizar las cirugías endovasculares sin necesidad de apertura del callado y fuimos aumentando la cantidad de cirugías es así que ya por allí por el 2013 2014 2015 la cantidad de esas fenas que tratábamos era mayor por técnicas endovasculares que por cirugías convencionales así seguimos haciendo experiencia hasta llegar a la actualidad en el año en curso por razones de pandemia obviamente las prácticas quirúrgicas hace más de tres meses que las dejamos realizar y la cantidad de casos que teníamos ha bajado rotundamente tanto para lo que es quirúrgico como para lo que es endovascular como para lo que son prácticas en consultorio la forma de realizar la práctica desde el año 2011 a la actualidad fue usando un láser diodo 1470 dejamos de usar la fibra lineal para pasar a la fibra radial siempre apoyado con el ecodóper en quirófano sin realizar la apertura del callado safeno preferimos siempre la sedación en muy pocos casos donde hay muchas colaterales se hace necesario a veces el bloqueo pero siempre que podemos hacerlo con sedación lo hacemos con sedación y yo creo que la sedación y la pronta deambulación del paciente es lo que tenemos que buscar siempre en este tipo de prácticas la energía media de LED que usamos para el tratamiento va de 60 a 80 21 por centímetros a veces un poco más en la región del callado o en la región proximal sobre todo en safenas que vemos con una pared venosa más gruesa o con diámetros venosos mayores hacemos la tumescencia en el 80% de los pacientes hay un porcentaje bajo en los cuales las venas safenas tienen un diámetro menor y no es necesario a veces hacer tumescencia o pacientes que uno los ve con el nervio bastante separado de la vena o son pacientes un poquito que tienen un poco más de grasa o la vena no está tan pegada a la piel y lo podemos hacer también sin la tumescencia ¿Cómo lo hacemos ahora? Vamos a la parte más distante de la insuficiencia safena generalmente es infrapatelar inmediata es raro que vayamos tan abajo como en este caso pero cuando está insuficiente hasta abajo entramos en la parte distal y vamos hasta 2 centímetros 2 centímetros y medio de la unión safeno-femoral en safena externa lo que hacemos habitualmente es ir al tercio medio de la pierna y desde así hacemos el ingreso también hasta 2 centímetros de la vena de la de la la potencia con la cual trabajamos va de 6 a 8 watts generalmente entre 6 y 7 8 yo lo lo hago en aquellos pacientes donde me permite el regreso de la fibra con mucha facilidad entonces queda todo con un poco más de potencia pero si no con 6 o 7 watts generalmente se trabaja muy bien estas son las prácticas totales en año teniendo en cuenta lo quirúrgico y lo endovascular dentro de lo quirúrgico con verde más claro se incluyen las microcirugías o sea en este cuadro no está separado lo que es safena de microcirugía lo que está en verde más oscuro es todo endovascular incluye exclusivamente safenas aquí hay un comparativo de láser y safenectomía en el cual están sí separadas todas las cirugías o sea acá no incluimos microcirugías son prácticas exclusivamente de safenas internas y externas y se puede ver hay una provisión cada 3 años como cada vez se hace menos la cirugía convencional y se hace más lo endovascular esta es un un ecodoplar de un paciente de insuficiencia de safena magna donde se ve el grado de reflujo y esto es a los 4 años como se ve la celda deshabitada como desaparece de la imagen la vena safena no se nota prácticamente en un lugar de fibrosis queda como deshabitada es una safena parva también el diámetro de estas venas que estoy mostrando no era tan importante pero se ve como deja de visualizarse en los controles directamente el sector donde estaba en la experiencia personal más de 100 safenas tratadas desde el 2008 a la fecha tuvimos un caso de trombosis profunda infrapatelar flevitis induraciones sintomáticas en 97% en 97 pacientes perdón más de 15% fueron todas de resolución espontánea parestesias y disestesias 31 infosel 2 hematomas en todos los casos recanalizaciones 81 5 siguen sin tratamiento asintomáticas y el resto fueran resueltas favorablemente con ecofoam aquí a tener en cuenta algunos aspectos primero el mayor caso de parestesias y disestesias fue en la curva de aprendizaje o al principio en donde todas las funciones que hacíamos eran en el tobillo en la región bien distal de safena y en el cual muchas de estas disestesias eran causadas por la misma punción que realizábamos corrección directa del nervio por la uca de punción a partir de que empezamos a hacer los ingresos de venas safena más proximales este tipo de parestesias prácticamente la dejamos de ver lo mismo el tema de las disestesias por calor por quemadura cuando usábamos la fibra lineal y el láser de 980 era algo que lo veíamos con cierta frecuencia y ahora en los últimos dos años yo no he visto en ningún caso de disestesias y parestesias de las recanalizaciones las que hubieron fueron todas parciales el diámetro de nojo quedaba muy reducido eran algunos sectores con recanalización y fue muy fácil tratarlo con ecofoa son un total de 629 endoblaciones láser del año 2000 hasta la fecha encontramos complicaciones en más del 18% de los casos satisfacción por parte del paciente en todos los casos contrados hasta la actualidad inclusive en aquellos donde vimos complicaciones porque la mayoría de estas complicaciones se resolvieron todas la recibe la recibe alejada en un porcentaje menor de pacientes que retoma algún tratamiento en la experiencia general es del 8% y vamos a hablar un poco del futuro del láser porque escuchamos mucho de lo que va a pasar con el láser en algunos casos dicen que no se va a hacer más láser o que es algo que tiene los días contados yo creo que hoy en día existen muchas prácticas quirúrgicas endovasculares y el láser no deja de tener preponderancia yo creo que es una práctica que tiene a favor los insumos de costo moderado nos permite variar la potencia o sea la energía entregada adecuándola para cada caso no se incorporan al organismo sustancias que puedan actuar como cuerpo extraño y tenemos excelentes resultados con lo cual yo creo que la práctica del láser va a seguir por muchos años sobre todo en nuestro medio ¿qué tiene en contra el láser endovascular? la aparatología es costosa uno tiene que tener un equipo de láser y un ecodopler que tienen su costo y la curva de aprendizaje es muy larga a mí me costó mucho tiempo llegar a poder tener una práctica depurada y sin complicaciones como contaba hace un rato la mayoría de las complicaciones fueron durante la curva de aprendizaje bueno espero traté de ser lo más rápido posible para en honor al tiempo espero las preguntas de ustedes y muchas gracias muchas gracias Gustavo damos paso al comentario del doctor Venecia bueno ¿se escucha? sí buenas noches a todos perfecto bueno buenas noches a todos felicito al doctor José Luis Genta que deja su presidencia y también por supuesto a la nueva comisión directiva encabezada por el doctor José Felibera quien le deseo una muy buena gestión en estos dos años que tienen por delante ante todo quiero felicitar también por supuesto a Gustavo por la práctica charla que dio sobre la actualización en láser en flemología esto ha sido muy útil para todos pero sobre todo sé que hay invitados mucha gente clínicos que están viendo esta charla por lo que nos había dicho la gente del laboratorio SIDUS y bueno eso también es importante porque tengo entendido que de esta forma sirve para dejar un claro una claridad en el tratamiento de la insuficiencia venosa en la actualidad cuál es y cuáles son los casos más importantes que se nos presentan en la consulta habitualmente por la experiencia que tiene Gustavo yo qué puedo decir yo mis primeros láseres los hice junto a él así que indudablemente que estoy de acuerdo en casi todo lo que él ha dicho solamente quisiera comentar o preguntar dos cosas fundamentales con respecto a la tumescencia en mi caso en nuestro caso cuando realizamos el láser la realizamos siempre ya sea el paciente delgado tenga poco mucho panículo adiposo siempre realizamos tumescencia por las grandes y múltiples ventajas que para nosotros tiene la tumescencia y la pregunta creo que tal vez más importante y que a mí no me quedó contestada con respecto a la charla que tuvo antes con el doctor Picone que le hizo Daniel García fue con respecto a la anticoagulación en esta época de los pacientes en cualquier momento pese a que hace tres meses que no operamos vamos a empezar a operar y qué hacemos entonces anticoagulamos o no anticoagulamos a los pacientes con qué los anticoagulamos con heparina o con anticoagulantes orales cuánto tiene que durar eso en profilaxis en cuanto a tiempo esa me parece que son preguntas importantes que tal vez entre el doctor Picone y el doctor Gustavo Morbidoni podríamos tener alguna aclaración de la misma y bueno y por último decirles nada que creo que el láser como coincido con lo que dijo Gustavo vino y vino para quedarse tiene un pasado tiene un presente y también tiene un futuro el láser nunca dejó de tener protagonismo desde que empezó y sigue proyectándose indudablemente hacia el futuro así que estamos de acuerdo que en la actualidad es el tratamiento ideal para tratar la insuficiencia venosa superficial y de perforantes bueno felicito a Gustavo por su exposición y me gustaría si se puede contestar esta pregunta gracias si por supuesto yo lo dejo al doctor Picone que conteste primero que te repita lo que habló sobre anticoagulación y después te doy mi comentario sobre la adolescencia gracias Gustavo muy lindo tu exposición Gustavo una cosa respecto a anticoagulación yo no cambiaría como comenté antes no cambiaría absolutamente nada en función de la cuestión de la pandemia es decir el subgrupo que tiene problemas de coagulación es un subgrupo básicamente una gran minoría de la gente que desarrolla enfermedad por COVID-19 es decir como decíamos antes del universo de pacientes que se infectan como sabemos es probable que lo que sean realmente sintomáticos sospechamos que es menos del 50% probablemente 25% al 20% son sintomáticos de todo ese si eso es 100% ahora el 2.5% desarrolla enfermedad COVID-19 severa que en sí es una enfermedad diferente ¿por qué? porque hay tienen características diferentes en cuanto a la activación de coagulación en cuanto al daño microvascular el daño microcirculatorio el daño multiorgánico o sea en ese grupo son pacientes que no van a ver realmente no van a ver al flebólogo a menos que ustedes los vean como un paciente hospitalizado con complicaciones de trombosis macrovascular o microvascular ¿cierto? con libido reticular creo que estamos hablando de los pacientes de consultorio de todos los días ¿no? los pacientes de consultorio de todos los días yo me olvidaría de COVID-19 y de propensidad para coagulación y demás me olvidaría es decir no cambiar en nada el protocolo que ustedes tienen en marcha si ustedes normalmente utilizan bajas dosis de heparina después de estas intervenciones con láser y demás o digamos porque yo imagino se está tratando de inducir una coagulación controlada ¿cierto? para esclerosar esos datos lo habitual es no usar pero exacto tal cual entonces bajo ningún concepto utilizar cambiaría el protocolo que ustedes tienen en marcha bien muchas gracias bien con respecto a lo que es la parte de la tumescencia como yo comentaba el 80% lo hago con tumescencia la tumescencia tiene ventajas y desventajas la ventaja que nos separa la vena de posibles lesiones neurológicas o de la piel hace que la energía quede más localizada en la vena que estamos tratando con lo cual nos da a veces un poco más la seguridad de evitar las neuritis por otro lado la tumescencia nos saca visión en cuanto a lo que es la parte de ecografía una vez que hacemos la tumescencia dejamos de ver la vena vemos la fibra solamente y cuando hacemos la tumescencia cuando inyectamos el líquido tenemos la posibilidad de generar hematomas y de lesionar el nervio por la misma función que estamos haciendo entonces tiene cosas a favor y cosas en contra ¿hay que usarla o no hay que usarla? yo creo que es algo que podemos discutir durante muchísimo tiempo al que le va bien usándola tiene que usarla y al que le va bien sin usarla tiene que no usarla los protocolos que hay la mayoría indican de hacer tumescencia entonces yo tengo que decir y en la mayoría de los pacientes la hago la hago por una practicidad que uno tiene y porque creo que sobre todo en el caso de aquellos pacientes que son delgados me van a traer más beneficios que perjuicios en aquellos pacientes que tienen una venas apenas muy pequeña que no voy a tener que entregar tanta energía que tienen un panículo adiposo que me separa la piel del sector donde estoy tratando puedo no hacerla y tener muy buenos resultados igual y vuelvo a repetir en los últimos dos y yo me diría a tres años no he tenido neuritis no he tenido lesión de nervio ni por el uso del láser ni por la inyección de la tumescencia creo que una vez que uno va haciendo un poco todo este tipo de prácticas va adquiriendo conocimientos que hacen que aprendamos a ver el nervio a cuánto está de la vena yo al principio tenía el ecodopper y no sabía que podía buscar el nervio y encontrarlo y yo lo encuentro fácilmente y sé en qué parte está más próxima en la vena dónde voy a entregar menos energía dónde voy a entregar más energía entonces son cosas que uno lo va adquiriendo con el tiempo paso a otra pregunta que también que vi en el chat sobre el tema de las recanalizaciones a través de perforantes y a través de intracanglionarios yo creo que tenemos que diferenciar las recanalizaciones de las residivas alejadas las recanalizaciones que son digamos que se dan en el transcurso del año año y medio cuando uno va haciendo los controles muchas veces no tienen que ver ni con intracanglionares ni muchas veces con perforantes sino son defectos de la técnica por falta de energía las recanalizaciones por perforantes que sí las veo o por ganglionares son más residivas más alejadas y en esos casos que las he tenido realmente responden muy bien a lo que es la parte de ecofoam y es más yo creo que las residivas ganglionares de primera elección es la realización del ecofoam porque tienen una respuesta increíblemente buena si aparece alguna pregunta si Daniel García vos querías aportar algo sobre tu mesencia perdón que me metan en el medio pero bueno ustedes conocen lo que me conocen yo hago láser usando el 1470 con fibra radial y tengo la experiencia mía de ningún caso usar tumescencia yo creo que lo dividiría de dos formas si yo hago tumescencia es porque pienso que el paciente se puede hacer con una sedación como dijo Gustavo y me parece bárbaro y lo hable de hacerlo de esa forma si yo estoy trabajando con anestesia peridural o raquidia yo no le hago tumescencia y ustedes me conocen yo no uso tumescencia en ningún caso primero porque utilizo la anestesia para que el paciente no tenga síntomas segundo no me hace falta la tumescencia para poder cerrar un vaso y la experiencia me dice que bueno de todos los casos que yo tengo operado que yo he presentado ya tuve una sola pigmentación en una safena epifacial si se quiere llamar así y para nada me complicó no hacer la tumescencia yo creo que el procedimiento se simplifica un montón tanto técnicamente cuando uno ve la vena la puede observar en todo el procedimiento cosa que eso no lo ve cuando uno hace tumescencia porque se desvirtúa totalmente la anatomía y yo creo que el resultado a largo plazo es el mismo hacer tumescencia o no hacer tumescencia y otra cosa que dijo Gustavo yo hago el láser comienzo en la parte más baja de la insuficiencia y habitualmente la parte más baja suele ser el tercio medio de la pierna el tercio inferior de la pierna y tampoco tengo neuritis pero no la tengo porque yo creo que el secreto de la neuritis es darle la potencia necesaria y no más pensando que uno si le da mayor energía va a lograr un mayor cierre y eso no es así yo creo que una vez que se ve los signos ecográficos del cierre de conductos no hay que seguir disparando o dándole más energía a esas apenas simplemente esta opinión quería decir no quiero controvertir nada muchas gracias Daniel bueno si les parece bien sigo yo con mi charla la charla que voy a usar es que voy a presentar es sobre calambres la verdad que la empecé a ver por una cuestión de la frecuencia del síntoma en la consulta médica y bueno quería compartir con ustedes lo que lo que estuve estudiando bueno los calambres consisten en contracciones de un músculo o un grupo muscular doloroso involuntario localizadas segundos minutos duración que desaparecen con ejercicio y el estiramiento pasivo espontáneamente se provoca una contracción continua involuntaria dolorosa en un grupo muscular completo hay que hacer una distinción bien clara entre una fasciculación un calambre y una contractura la fasciculación es como un reptil una contracción asincrónica de las fibras musculares mientras que la contractura es de duración larga y las etiologías son distintas esto puede durar de minutos a segundos y las causas son mayormente idiopáticas o pueden ser un síntoma de enfermedad al palpar el área se presenta una contractura se palpa un nudo y es importante señalar que esta contracción dolorosa se limita a un área específica y que no significa la causa de un calambre local casi nunca un efecto local sino que se involucra todo un sistema de cuerpo somático y emocional la etiología consiste en la contracción del grupo muscular puede ser secundaria o activación espontánea de distintos grupos de neurona de la estada anterior estas son teorías que son nuevas y ahora vamos a andar un poquito esto en el hasta anterior se provoca la contracción de muchas unidades motoras y lleva el registro electromiográfico que tiene una frecuencia de descarga demasiado elevada para ser voluntaria si se asocian a debilidad la causa se localiza habitualmente en la motoneurona inferior también la etiología del calambre depende de la situación que ocurre no siempre es posible establecer las causas y las posibles diferencias fisiológicas o patológicas que produce el calambre que deben destacarse ya que en diferentes escenarios dan lugar a distintos calambres los calambres musculares asociados con calor a menudo se ven durante los deportes y ejercicio físico riguroso y esta situación se cree que las grandes pérdidas de sudor y electrolitos son un mecanismo patológico subyacente también se atribuyen a la acumulación de ácido láctico como una causa hay una teoría que es un poco más novedosa es la teoría del antagonismo muscular esto se basa en el funcionamiento de los músculos esqueléticos como pares antagónicos por ejemplo la contracción del bíceps está asociada a la relajación del tríceps esta contracción y relajación muscular está mediada por dos tipos de proteínas la miocina y la actina la miocina se une a la actina durante la contracción y se libera durante la relajación el proceso de relajación requiere que la miocina esté unida a una molécula de ATP y una de magnesio la cantidad de ATP y magnesio disminuye durante el ejercicio provocando que la miocina no pueda desprenderse de la actina y por ende ese músculo no pueda relajarse produciendo escalambres además del magnesio se ha sugerido que otros electrolitos como el calcio o el sodio podrían estar implicados los estudios más recientes muestran que una distribución de minerales o la deshidratación tendrían poca importancia en el desarrollo de los espasmos musculares hay toda una controversia sobre esto que todavía no he logrado dilucidar pero bueno al parecer la principal causa de estos calambres asociados al ejercicio estarían relacionados con un control neuromuscular alterado el ejercicio intenso provocaría una sobreexcitación de motoneuronas y una disminución de señales inhibitorias al sistema nervioso central de estas neuronas este estado se ha alcanzado cuando el músculo se fatiga entonces de continuar estimulándose el músculo más allá de este punto se cae el riesgo de que produzcan contracciones involuntarias es decir calambres una forma efectiva de prevenir los calambres es hacer que el sistema nervioso central envíe un mayor número de señales inhibitorias lo que se logra estirando el músculo esto explicaría por qué estirar los músculos después de hacer ejercicio previene los calambres en fin y una cosa que también me resultó novedosa es que no existe evidencia a favor del ácido láctico clásicamente al menos cuando yo era estudiante siempre se habla del acúmulo de ácido láctico en el músculo hoy en día está en cuestión la evidencia muestra a favor de la disminución de minerales muy débil y si bien la hipótesis del control neuromuscular alterado requiere de mayor investigación sería la mejor explicación científica posible una de las cosas que me llamó la atención estudiando el tema es que no hay una clasificación muy taxativa una clasificación etiológica y hay muchas enfermedades psicólogos cirrosis enfermedad de Parkinson las distonías fármacos neoplasios arteriopatías periféricas y finalmente aquí abajo insuficiencia venosa crónica fibromialgia y síndromes familiares generalmente como en la historia clínica y el examen físico se puede diferenciar entre calambres de etiología identificable y los de causas idiopáticas las exploraciones complementarias son innecesarias a menos que tras una anamnesis se sospeche una causa secundaria este diagnóstico diferencial debe realizarse con otros procesos que también producen dolor en las extremidades como el síndrome de piernas inquietas o acaticia el síndrome compartimental crónico en deportistas jóvenes con dolor en los gemelos tras el ejercicio físico osteoartrosis de cadera y claudicación neurogénica por el carnal rumbar el examen físico lo primero que hay que observar es la postura del paciente tanto en posición vertical como al caminar es necesario entender si hay desequilibrios musculares estos músculos deben palparse para asegurarse que el tejido sea homogéneo en ambos lados del cuerpo se pide al paciente que estimule el área muscular donde generalmente aparecen los calambres la contracción voluntaria para que el médico entienda si es el estrés activo mecánico repetido la causa del calambre también se debe realizar un estiramiento pasivo del músculo para verificar si el calambre aparece en ausencia de un estrés activo por parte del paciente y aquí viene lo interesante un calambre causado por el estiramiento pasivo podría estar relacionado con un síntoma y no con un evento benigno el examen físico continuamos que la palpación en la primera evaluación se toca y se nota una tensión que puede involucrar todo el distrito muscular o un punto localizado la prueba para poder documentar esto es la electromiografía que se puede comprender con el tipo de descarga de las unidades motoras para diagnosticar una patología neurológica a partir de eventos que no concernan enfermedad aquí algo que me sorprendió varices y calambres la insuficiencia venosa crónica es citada como un factor de riesgo teológico sin embargo existen muy pocos trabajos que puedan explicar la relación aparentemente la explicación de lo que estuve leyendo lo mejor que lo pude explicar es que la formación y la absorción de edema de origen venoso es el principal factor que explicaría el mecanismo por lo cual los calambres se producen en el marco de esta enfermedad y también se cita la dificultad en el retorno venoso y su consiguiente disminución de la metabolización de la sangre venosa como una posible causa de los mismos el único trabajo que puede documentar es este un trabajo alemán en el año 2000 que el objetivo fue estudiar y examinar la incidencia y características de los calambres musculares en la población con insuficiencia venosa se fue investigaron 288 pacientes con insuficiencia de safene y 550 de población general y el resultado mostró que el grupo de pacientes mostró una incidencia significativamente mayor de calambres musculares en el último año que el grupo de la población general 67 contra 53% respectivamente la incidencia de los calambres en gemelos fue mayor en un grupo de pacientes con un grupo respecto a la población general 91 contra 75% también lo que contaba es que la mayoría de los sujetos informaron que los síntomas ocurrieron solo de noche y la incidencia fue significativamente mayor en el grupo de pacientes que en la población general 78 contra 52 no hubo diferencias significativas en la duración o gravedad de los calambres y este grupo de pacientes mostró una incidencia significativamente mayor de más de 12 episodios al año que el grupo de la población general en conclusión los calambres musculares en pacientes con venas varicosas ocurren con mayor frecuencia y mayor frecuencia a la noche en comparación a la vida muy bien parece mi hija los calambres nocturnos es la segunda causa más importante en lo que en la etiología de calambres idiopáticos digamos tiene aproximadamente afecta el 37% de la población de Estados Unidos de más de 60 años estos son los síndromes de calambres con sueño generalmente se van a la pantorrilla y estos calambres reducen la calidad del sueño y la calidad de vida de los pacientes son calambres que generalmente despiertan a los pacientes del sueño y muchas veces el paciente con varices concurre a la consulta por este síntoma realmente es muy notorio y muy frecuente en la población de adultos mayores la presencia de este síntoma todos te cuentan que ellos se despiertan con que los calambres los despiertan a pesar de la simplicidad de diagnóstico se desconoce la teología exacta de estos eventos y esto podría ser a causa de actividades de los pacientes pero también a causa de las drogas los factores predisponentes pueden incluir trastornos electrolíticos trastornos neurológicos trastornos hormonales metabólicos radiculares y arteriales o sea básicamente sus enfermedades de base otro factor predisponente podría estar relacionado con el consumo de medicamentos como diuréticos beta bloqueantes o estatinas y desde el punto de vista electrofisiológico los músculos de los calambres tienen un umbral de activación más bajo con la edad una persona tiende a perder neuronas medulares creando una falta de coordinación neuromuscular este trastorno parece estar relacionado con la presencia de otras enfermedades como insuficiencia cardíaca apnea nocturna y síndrome depresivo el tratamiento y aquí yo disiento un poco con lo publicado en general es conservador después más tarde vamos a ampliar esto masaje profundo y estiramiento de lo que consideren las opciones válidas el tratamiento farmacológico no ha dado respuesta adecuada yo en eso disiento bien esto es un poco más de lo mismo esto es la forma que se presenta 80% en la extremidad inferior 73% en la clínica nocturna 40% más de 3 episodios por semana 6% tienen al menos un calambre diario la duración nueva es de 9 minutos o sea es algo importante y el 21% de los pacientes lo describe como una sintomatología muy dolorosa bien todavía no se ha encontrado ninguna razón parece que la acumulación esto creo que se explicó la diapositiva bueno el otro grupo de pacientes que también concurre a consultas por calambres son las embarazadas he tenido bastante yo veo bastante gente embarazada y y bueno y es un síntoma que es frecuente más o menos el 50% de las embarazadas dentro de los 3 últimos meses de embarazo y durante la noche es muy similar al cual anterior la causa exacta no se conoce pero bueno compresiones nerviosas nerviosas flujo sanguíneo a los músculos aumentado por trabajo puede ser que una de las teorías es que al aumentar la filtración glomerular y las necesidades del feto que reciben minerales esto haga una aquelación de los minerales de la madre con reducción de calcio y magnesio no están relacionados con problemas de crecimiento fetal y bueno y están a ser ya ronquidos y finalmente no tienen un tratamiento adecuado donde puede dar magnesio perfectamente el asociado al ejercicio es la otra forma benigna de calambres que es muy frecuente de estar existen como comentaba al principio dos hipótesis relacionadas a la deshidratación y desequilibrio electrolítico y otra relacionada a un trastorno neurológico periférico transito adiós estas distonías que mandan más señales de control en el músculo que de relajarlo las principales hallazgos indica una fatiga periférica de un origen neurológico como la causa de aparición de los calambres la verdad es bueno que la primera teoría de alteración electrolítica no refleja la investigación de los modelos humanos o sea si bien suena muy lógico que es un problema de electrolitos la verdad que cuando los miden los electrolitos también así que bueno que estirarse esto de las uniones de lactina y la miocina es lo que más probablemente mejore la aparición de calambres por ejercicio bueno y después empezamos a las patologías las voy a mencionar rápidamente una que se llama calambre del escritor que es una dictonía específica de gente que se acalambra cuando escribe se encuentra en particular entre la gente en los 30 y los 50 años de edad refiere a normalidades neurológicas centrales y depende o sea la diferencia depende del sujeto y del grado obviamente de lesión hay un síndrome más raro que es un síndrome esto es para saberlo síndrome de fasciculación de calambre es un síndrome periférico relacionado a hiperacetabilidad pero bueno no es lo más frecuente de aparecer otro grupo que la verdad que vale la pena evaluar sobre todo por el tratamiento distinguir son los pacientes con enfermedad en etapa terminal más o menos el 50% de los pacientes sometidos a diálisis tienen calambres puede aparecer durante la décima en el hogar los deprime eso es bastante lógico la etiología no es clara posiblemente se le atribuye a la polineuropatía que tienen estos pacientes y a las fibras renozadas periféricas y el trasplante renal reduce en gran medida la presencia de estos calambres la otra causa de calambres es cirrosis son un evento habitual y de alta incidencia 88% de los ciclóticos tienen calambres tienen una activación periférica alta el comportamiento del sistema de nervios periférico no está aparentemente relacionado con la degeneración venosa tampoco es concluyente pero bueno estos los pacientes cirróticos tienen calambres en todos lados eso es lo que más nos distingue desde el cuello hasta los dedos y no hay una relación directa entre la edad o las causas que conducen a la cirrosis o sea cualquier cirrótico ya sea alcohólico o infeccioso tiene calambres después la diabetes está principalmente asociada a la polineuropatía diabética con una hiper excitabilidad del nervio periférico la diabetes tipo 1 tiene un menor porcentaje de calambres y los diabéticos tipo 2 mayor porcentaje cerca del 80% de calambres también se asocia a nefropatía y es probablemente una causa que también cuente o que juegue la alteración vascular periférica creando episodios de isquemia y calambres otra enfermedad que es muy frecuente de ver en la consulta porque le duele las piernas es la fibromialgia es una de las 10 comorabilidades que afectan a los pacientes la causa más probable de hiper excitación del sistema del nervio periférico y la presencia de calambres tiene una relación directa con la gravedad de la enfermedad y una relación inversa con la calidad de vida ¿por qué es importante estas distinciones? principalmente por el tratamiento que uno va a seleccionar a la hora de los calambres ninguno de los tratamientos propuestos para los calambres no resulta concluyente y efectivo o sea en una época se empezó a estudiar esto a profundidad a mediados de los 90 y los trabajos han sido controversiales han tenido un poco y poco se recomienda primero el abordaje no farmacológico masajes estiramiento de grupo muscular afectado como tratamiento de primera línea en los casos idiopáticos y en los calambres de los niños para los de causa no idiopática el tratamiento consiste en el trastorno subyacente si fuese posible y si no si no se puede con estos tratamientos el arsenal terapéutico es el siguiente la droga principal para calambres es el sulfato de quinina aunque para algunos autores constituye una opción de tratamiento efectivo y seguro en los casos idiopáticos su eficacia no ha sido establecida definitivamente con los ensayos clínicos su mecanismo de acción permanece sin conocerse pero se estima que es por un efecto estabilizado de la membrana la dosis habitual del sulfato de quinina es de 200 a 500 miligramos por día por dos meses yo de forma personal y basado un poco en la experiencia es una droga con una vida media larga yo generalmente lo que hago es repartir las dosis de 200 miligramos en tres días sí y alternar tres días no logrando esto disminuir justamente la posibilidad de que tenga efectos adversos porque uno de los problemas más severos de la quinina es la cantidad de efectos adversos que tiene el más clásico es lo que se llama el sinconismo que es tinitucefalea náucidiforia tiene muchas reacciones de hipersensibilidad rash cutáneo y exantema reacciones de hemotoxicidad la trombocitopeña reacciones de hepatotoxicidad reacciones de toxicidad ocular pérdida de agudeza visual cataratas y ceguera y por supuesto arritmias sin dejar de mencionar que también se usa en el tratamiento del paludismo o sea que es una droga que claramente estamos tirando un montón de receptores que claramente no es una droga específica que vaya a la causa bueno la otra droga estudiada más que nada como suplemento es el magnesio es lo clásico darle total magnesio en un paciente con calambres pero bueno en un estudio randomizado doble ciego en Buenos Aires que incluye a 93 pacientes se presentaron al menos 6 calambres en el mes previo se establecieron dos grupos de tratamiento uno con dosis de 900 miligramos de citrato de magnesio dos veces al día durante un mes y otro con placebo y la verdad es que no encontraron diferencias significativas en ambos grupos sin embargo en un hospital en Suecia se registró un estudio prospectivo de 73 embarazadas con clínica de calambres y observaron que los pacientes mejoraban con mejores niveles cénicos de magnesio andaban mejor que los pacientes con magnesio bajo y eso sí tuvo resultados estadísticamente significativos los otros tratamientos que lo voy a mencionar así brevemente se asocian generalmente a patologías específicas y yo eso lo marco porque ahí es donde uno tiene la sutileza de ver a qué paciente le puede dar una droga más asertiva generalmente la pentin en pacientes con fibromialgia la vitamina E y la vitamina E se ha dado mucho en pacientes con calambres y neoplasias la vitamina B es en pacientes cirróticos una de las cosas que generalmente más me llamó la atención es en algunos calambres deportistas y hay alguna de estos síndromes neotónicos se infiltra el punto gatillo del calambre se lo está infiltrando con lidocadina y últimamente con botox estos me imagino son casos muy incapacitantes pero es una opción terapéutica a la hora de considerar si uno tiene un paciente con un calambre muy rebelde liberapamilo también se lo estudió en un momento la saletofilina en pacientes con asma y el sulfato de zinc que fue en estudio fue un estudio muy chico que tampoco fue concluyente pero quizás en algún paciente tenga elección bueno muchas gracias y eso es mi aporte damos paso al comentario a doctor Henry Catarán sí, buenas noches a todos excelente Martín tu presentación en un tema tan complejo e interesante como el de calambres aparte es muy difícil la preparación de un tema con esas características por la poca evidencia científica que hay y la cantidad la pobre cantidad de trabajos publicados aprovecho para bueno felicitar al doctor Philibert por asumir la conducción la presencia de nuestra sociedad y agradecer y felicitar al doctor Genta por su gestión con respecto a tu presentación Martín muy interesante también es a destacar la necesidad de valernos del trabajo interdisciplinario de valernos también de otros especialistas para apoyarnos en la evaluación de nuestros pacientes especialmente a los médicos clínicos debido a la complejidad que tienen estos pacientes y que muchas veces desde nuestra óptica de la especialidad pueden escaparse muchas patologías y principalmente el medio interno del paciente un diagnóstico diferencial también que se puede como aporte presentar son en los pacientes que a veces relatan la sintomatología como un calambre pero en realidad son pacientes que cuando uno empieza a interrogar son pacientes claudicantes que son pacientes con arteriopatía obstructiva crónica que presentan claudicación intermitente como estadio 2 de Fontaine en donde bueno cuando se empieza a hacer interrogatorio manifiestan un dolor que es un dolor una contractura a nivel de la pantorrilla que aparece a una determinada distancia de la marcha como un aporte desde una visión de la cirugía vascular y con respecto al trabajo del doctor Morbidoni me pareció excelente poco puedo aportar con respecto al doctor Carlos Picone más que agradecerle porque es un tema que estamos a la expectativa y bueno aprendiendo día a día con respecto al doctor Morbidoni me gustó mucho su presentación y lo único que haría un aporte yo tendría mi guarda al respecto del futuro de los procedimientos del láser endoluminal para mí es un excelente método de una total actualidad y ha llegado a un nivel de evidencia científica 1A y es un excelente método pero habría que ver en el futuro que quizás no sea tan lejano qué pasa con los tratamientos no térmicos no tumescentes y por otro lado está habiendo algunos avances en tratamiento transcutáneo con ultrasonido de alta frecuencia donde se provocan ablaciones de segmentos venosos a nivel del sistema superficial que están siendo publicados por el profesor Mark Whitley de Inglaterra que puede ser que sea un avance en ese aspecto y un tratamiento a futuro prometedor así que bueno agradecer a todos la presencia las disertaciones excelentes y bueno éxitos para el doctor Philibert gracias Martín si bueno una brevemente hay un comentario del doctor Guillermo Rossi sobre si la media elástica diurna yo me imagino que sí la lógica de por qué mejoraría los calambres la media elástica diurna es por qué disminuiría el edema y uno de los supuestos mecanismos justamente es la reabsorción de ese edema produce intercambio electrolítico si creemos en la teoría de electrolítica y esa sería la explicación posible de por qué la media elástica mejoraría los calambres nocturnos pero en realidad creo que es el edema el problema o sea lo que hay que mejorar es el edema y cualquier medicación por eso estimo yo también que los flebotónicos las drogas benotónicas mejoran digamos también los síntomas de calambre por la disminución del edema bueno no sé si alguno quiere hacer otro aporte y si no ya estamos exactamente sobre la hora desde ya agradezco muchísimo al doctor Picone la predisposición sabemos que su carga horaria es altísima y y bueno poder tener un rato con nosotros estas dos horas y media que estuvimos preparando esto es invaluable para nosotros felicitarlos a todos y bueno los dejo a José Filiber que cierre la sesión y agradecer nuevamente de mi parte al laboratorio SIDUS a Juan José y a Diego que la verdad que nos han dado una mano y están ahí firmes escuchando estas cosas flebológicas que seguramente es más duro desde el punto de vista del marketing que desde la enfermedad venosa bueno muchas gracias a todos y espero verlos pronto en vivo bueno muchísimas gracias a todos los oradores y todos los comentarios y sobre todo a vos Martín por la gran invitación que hiciste y esperemos pronto poder hacer las reuniones presenciales como teníamos antes desde ya muchas gracias y saludos a todos cuídense saludos a todos buenas noches bueno que anden todos bien cuídense saludos buenas noches muchas gracias y muchas gracias a todos gracias por todo gracias muchas gracias 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 Carlos espero poder encontrarnos y aparecer con mi sandwich de siempre nos vemos pronto Juan nos vemos gracias Carlito por favor un placer fuerte a todos y este bueno a cuidarse pero usar sentido común hasta luego muchas gracias hasta luego chau 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 Juanjo chau Diego chau 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 Gracias.